¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver si es verdad que todos ustedes están atentos El coro dice ¡Ay, na, ma, ay, na, ma! A ver ¡Ay, na, ma, ay, na, ma! ¿Quién nos baila, quién nos goza? ¡Y voy a marchar! ¡Ay, na, ma, ay, na, ma! ¡Ay, na, ma, yo quiero el ritmo! ¡Ay, na, ma, ay, na, ma! ¡Ay, na, ma, ay, na, ma! ¡Ay, na, ma, ay, na, ma! ¡El público la clave la mando acá! ¡Ay, na, ma, ay, na, ma! ¡Ay, qué rico, qué bueno! ¡Ay, na, ma, ay, na, ma! ¡Ay, na, ma, ay, na, ma, ay, na, ma! ¡Ay, na, ma, ay, na, ma! Las botas de papaito se llama fina ¡Ay, na, ma, ay, na, ma! Aquí mismo, aquí mismo está ¡A ver, que se oiga! ¡Ay, na, ma, ay, na, ma, ay, na, ma! ¡Ay, na, ma, ay, na, ma! Yo me voy pa' Venezuela y pa' Panamá ¡Ay, na, ma, ay, na, ma! Pa' Puerto Rico, Colombia y otros países más ¡Ay, na, ma, ay, na, ma! A Santo Domingo, oye, África me está llamando y me vuelvo allá Lito Puente está gozando, no hay más nada La rumba en el club 80 se formó ya José se realizó tu sueño ya Óyeme, ¿cómo estás Miguel? Los ojos me están llorando ya El sudor que estoy pasando Que se oiga, que se oiga Ay, 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 na, ma, ay, na, ma, ay, na, ma Las controles de la compañía se llama Gisela Bob Ay, ay, na, ma, ay, na, ma, ay, na, ma El que hace las carátulas es Pepe, el pósito Se va en el banco con Adriano Sabe Dios pa' dónde va Ay, na, ma, ay, na, ma Óyeme, le deseo que goce mucho más Qué bueno está No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!